Voy a empezar recordando un poquito. Vamos a ver. Vamos a hacer... 3 cuartos menos... Ya no me gusta. 2 cuartos menos 1 tercio. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con eso? ¿Cuál es el mínimo múltiplo de 4 y 3? 12. Vamos bien, no es para tanto. ¿Y ahora qué hacía? Dividirlo por el de abajo y multiplicarlo por el de arriba. 12 entre 4, 3 por 2, 6. ¿Y luego? Y ahora dejo el mismo denominador y opero los numeradores. Voy a gritar. Siempre hay que... ¡Simplificar! ¡Cómo estoy! ¡Qué malo! Siempre, 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 siempre hay que dar lo tengo que simplificar. No es para tanto, ¿no? ¿Os acordáis? Vamos a complicarlo un poquito. 2 tercios menos 1 cuarto más 3 sextos. ¿Qué hago con esto? Ahí. ¿Cuál es? 12. Va a salir el mismo, me casi la... Y ahora sería 12 entre 3, 4 por 2. 12 entre 4, 3 por 1, 3. 12 entre 6, 2 por 3, 6. Si es menos 3, 5 más 6, 11. 11 doceavos no se puede simplificar. Pues ya hemos hecho hasta el ejercicio 3 de lo que tú tenéis. Luego te ponen alguno un poquito más... Un poquito más largo. ¿Y lo que tengo aquí? Aquí, aquí está. Los ejercicios que están aquí. Son como estos. Yo me estoy guiando por lo que os van a pedir. Venga, vamos a hacer esto. Va difícil todavía. Lo más difícil no es, es lo mismo. Solo que los números son más grandes. Pero esto es como fregar. Es igual de fácil fregar la cocina que fregar el salón. Solo que el salón es más grande. Venga, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? ¿De 15, 10 y 6? Mentalmente no lo voy a sacar, ¿no? ¿O sí? Venga. ¿Perdona? Yeah. ¿No sería 3 al cuadrado o no? Mínimo común múltiplo. 15 es 3 por 5. 10 es 2 por 5. Y 6 es 2 por 3. Mínimo común múltiplo era... Comunes y no comunes, el mayor exponente. No hay ninguno común. Están el 2, el 3 y el 5. Entonces el mínimo de un múltiplo tiene que ser 2, 3 y 5. 30. 30. 30. 30. 30. 30 entre 15 es 2. Por 2 es 4. 30 entre 10 es 3. Por 3 es 9. 30 entre 6 es 5. Por 5 es 25. Y da 38 partido 30. Voy a gritar otra vez. ¡Que hay que simplificar! Me janto ya con los niños. Si es que ya me voy a simplificar. Hay que ser por vida. Dios, que me da igual. Te lo he hecho 20 veces ya, Quillo. Estos son los primeros ejercicios que tenés tú aquí. Truco. Voy a enseñar un truco. ¿Por? Ayer me dijo uno que iba muy rápido. Si bien muy rápido me lo decís. Ahí me enseñó a mi profesor. Le llamaba Don Joaquín. Que daba clases ahí en el Simón Fernando. Un truco para hacer estas operaciones. ¿Eso cuánto es? Eso es lo que enseñan en el instituto. Poner uno debajo. ¿Vale? Y entonces haces el mínimo con un múltiplo de 1 y 3. Que es 3. Y te queda 3 tercios menos un tercio. 2 tercios. Pero Don Joaquín. Y aquella tarde que nos lo explicó no tenía muchas ganas de trabajar. Y dijo. Ah, enseñé un truco que vaya a tardar menos. Que hoy no tengo ganas de clase. Y yo dijo. De broma. Tenía ganas. A ver. 3 por 1. 3 por 1, 3. Menos 1, 2. 2 tercios. Ya está. Digo. Porque lo que estás haciendo es como tienes que hacer el mínimo con un múltiplo. Tener entre 1, 3 por 1, 3. ¿Para qué debas hacer la división? Y yo con multiplicar. 3 por 1, 3. Menos 1, 2. Ya está. 2 más 3 cuartos. 4 por 2, 8 más 3, 11. 11 cuartos. 5 menos 10 tercios. Me he vuelto loco. 3 por 5, 15 menos 10 es 5. 5 tercios. Cuando tú tienes un profesor así. Y te explicas las cosas bien. Pues te gustan las matemáticas. Te enseña trucos. Te dice. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. No decía. Esto es muy difícil. O las matemáticas. Asustando a la gente. Va PN. ¿Está comprobando las soluciones o no? Alejandro. Un concepto. Autodidacta. ¿Sabes lo que significa o no? Que aprende solo. Que se enseñe a sí mismo. Que tú vayas pensando. Hay veces que sí. Que necesitas ayuda. Pero otras veces no. Hay recursos de sobra. En internet. En todo. Para que uno se autodidacta. Para que aprenda. Que es claro. Que hay que ir a clase y todo eso. Pero siempre que necesito ayuda. Yo me meto en internet. Entonces yo tuve que cambiar la rueda de la bici. Y me metí en YouTube. Busco un vídeo. ¿Cómo te cambia la rueda de la bici? Y fuera. Y salí en Sudamericano. Vamos a cambiar la rueda de la bici. Y ya está bien. Digo. De todo, de todo. ¿Eh? Sí. Venga. Que te iban grabando. Está bien. Está bien. A lo mejor voy a aprender algo. Bueno. Digo.